¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Bueno, estoy aquí con Naz, ¿qué tal? Buenas Vamos a ver, ¿no? Si reventamos esto Si, si Mira, mira, hay un bolón ahí, quieto Uff Venga, pues, vamos a ver Si, los primeros son enormes, pero... Últimamente, al server que entres, te encuentras eso Si, si Mira aquí abajo Vale Eh, si podemos hacer algo, eh Le he robado un poco Dale Uff Cuidado Ay, ¿por qué nos ha tirado, tío? Mira este, mira este, mira este Vale, no se han lanzado tampoco Pues nada Vamos allá, vamos a por ellos Mira el virus este Eh, se ha quedado súper pequeño, eh Dale, dale, ¿y tú? Le quito el team Vale, vale, vale Uy Tira la S Cuidado con los dobles de estos, son muy grandes, son muy grandes, tío Vale Deberíamos de ir bajando, eh Este, este es el de antes Guay, hay que tener cuidado, eh, que tiene un poquito más que los otros No se la juegan No se la juegan nada, este No se la juegan nada, estos, tío No se vó a un trik No se van a lanzar estos dos, eh Mira, 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 mira ¡Vamos! Bueno Dios... ¿Cruzo? Dios, se llevó al otro Me cago en Da igual, nos queda... nos queda un poco, nos queda un poco Vale, paso Vale, le he petado Vale, le he petado Tiene acompañado Uff Ven aquí, ven aquí, ven aquí Saleamos, saleamos Va a lanzarse, eh Vamos Tienes que llevarme la de debajo Vamos Le he pillado Dios Estoy aquí, estoy aquí Le pincho, pincho Pincho ese de la izquierda Ah, la he quitado Parece que no se ha escuchado Un trick Una, dos y tres Uff Me queda nada Vale, vale, vale Vamos Dios Vale, vale, vale Me va a matar Estaba rencoroso Si, si, se me han podado ahí a muerte Vale Vale, pues Vamos a ver Un mamut ahí Arriba, si Es que lo primero no se quien era No he visto nada ¿Como lo ves? Eeeh Ahí puedes casi darle, eh El mamut No veo nada, eh No me lo he comido, eh Buah, es enorme, eh Encima, nos vamos ya Vale, vale, vale No te comas ni a ese Eh, a lo mejor Me va uno Buah Dios mío, tío, de verdad Jo Más tía que es de aquel lado, yo creo Tiene la izquierda Derecha, 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 derecha ¿Te ves? Si, si, si Dios, el pincho, el pincho, el pincho No, entiendo Uff Se va, se va, se va, se va Vamos Dios Que suerte, tío Ay, si te comes esa Ay, si te comes esa Vale Salimos, salimos, salimos Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Corre, corre Coge esa, coge esa Coge esa, coge esa Que vengan estos, si, 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 si Va, no nos da, tío ¿No? Tiene pinchado a la izquierda Pero si viene el crack en este La hemos liado ¿Tienes para pinchar? Si, dame un par de dobles O al virus o algo Vale Vamos 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 a ver Otra, otra, otra Otra, otra, otra Voy a tener otra Vamos Vamos Cuidado que viene una grande Dios No No Es un compañero, tío Lo pinchamos a este La venganza o que es Si no, no vamos a poder ni pinchar nosotros Mira, 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 mira Es que no se, que no se, que no se No se, que no se, que no se Oh, vamos, vamos Está jodido, está jodido Quieren que lo pinches, o sea Si, si, si A ver si me da algo, tú Se ha quedado pillado ahora, eh ¿O qué pasa? Ah, no Ay, Dios Vale, 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 vale ¿Qué ha hecho? Se ha ido... ¡Lol! ¡Lol! Vamos Vamos Cuidado Cuidado Por lo menos no lo hemos perdido Joder, que se han lanzado, ¿no? Lo pinchó Son muy grandes, son muy grandes Son muy grandes, son muy grandes Vale, vale, vale Lo siento por el tío ese, eh Lo siento mucho Sí, sí, sí Le quiero Había que elegir Vale, salimos por aquí, eh Mira, ahí puedes Vamos Vuela Si, pues ahora No nos va a dejar tranquilos Ya, ya, ya Dale, vamos a bajar aquí como podamos Vale, Dios Vale Uy Cuidado, eh Ahí, ahí te dejo Aquí tenemos a un par ¿Qué tal el team? ¡Lol! ¡Qué bien! ¡Le va! ¡Qué bien! Dios, pues Me acabo de vivir Tú, 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 tú Se la juegan demasiado estos, ¿eh? Sí, 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 sí Ya está ¡Buah! Dios Vale, vale No Gua, el virus, tío Vamos por arriba, eh Claro, que se tiene un baiteo o algo, tío No, tío, esa no Esa no, de verdad La guarra, la guarra, la guarra, la guarra La guarra, la guarra Me escapo, creo Te escapas, eh, te escapo Sí, y además como me meta por el medio Se la lío, eh Sí, 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 sí Se la lío, se la lío No, no puedo No puedo Tiene pincho debajo, eh Sí, 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 sí No puedo lanzarme, es que no puedo lanzarme ahí No, no, no vas a poder pinchar No te lances, tú aguanta ahí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Voy a, voy a... ¡Me lo traigo, me lo traigo! ¿Sí? ¡No! ¡Me lo traigo, me lo traigo! Gua, tío Vale Joder, joder, macho Está yendo a pinchar, está yendo a pinchar Ahí, pincho a izquierda Corre Corre, corre, ya ¡Dios! Gua, qué chorra, tío Qué, qué suerte, tío Eh, ponte al lado del virus, al lado del virus Que te va a hacer un pop Sí Te le quito yo si tal, o... Ufff... No... Dame, dame aquí, dame aquí Viene una por mí, tío Viene una por mí Me van a reventar, tío Me van a reventar ¡Ahora! No podía dividirme yo, tío 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 Y me lo suelta al pop, tío Y me lo suelta al pop Y me lo suelta al pop Vaya popazo, joder Vaya popazo, joder Ah, me lo ha chotado a él Vale, lo tengo ¿Hola? Ah, lo he cebao Espérate ¿Te pongo un trick ahí? Comente ese Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, tenemos al... Crack en ese debajo, eh Tenemos que salir por derecha Vamos, vamos derecha Ahora que somos chiquitines No creo que nos puedan coger, eh Ya Alcanza Dale, dale Mira, aquí hay un mono solo Dale Vaya que no me puedo tirar Dale, dale, dale Vale No sé si es su compañero, pero... Te lo doy todo Vale Ahí está Buena Pues nada Ya tenemos puntillos, eh Madre mía, que liadas Mira, aquí hay una... Una... Vamos a la mandra de estas, o... Cuidado Vale Perfecto Con W, eh Le he hecho el bait Suscripto a Ruby Que grande Mira allí, mira allí Mira allí Vale Sí, por arriba, ¿no? Tapamos aquí la salida Cuidado Espera Dito pincho Ahí está ¿Dónde vais? Es que... Se calienta la gente Vale, pues... Dale Dale Por ahí Aquí abajo hay un... Sí, este no es como ¿Cómo se llama? Un dragon de estos Uff, el de debajo es grande, eh Y es que imbamos Sí, no te pilles que... Es más grande que nosotros, ¿no? Y aquí tenemos a estos de antes Tenemos que... Joder, ¿qué hacemos, tío? Vamos para la izquierda ya A ver si pasan de nosotros Estos a lo mejor podemos, eh Pero los otros no Los otros vienen a muerte Joder, macho Cuidado con el doble o algo Este es su compadero, eh Este es su compadero Este es su compadero No lo veo No ¿Qué hacemos, tío? Trick? No, no podremos, eh O sí Es que no se pasa nada, tío Este, ¿qué pasa con este? Pinchero, pinchero, pinchero Se ha quedado pillado, se ha quedado pillado Corre Vamos Le meto doble Oh, espérate, espérate Tira el espacio por aquí abajo Para... Meterte detrás del virus Espera, espera, espera No, no, no El virus, el virus Estoy vivo ¡Ah, no! Me ha pinchado El tonto de turno, tío Ah, no, no Me pensaba que eras tú, tío El otro dragón, tío Ya está, vale Había grabado, tío En serio Vale A ver si hacemos algo, tío Vale Mira, esperaremos a que venga el suscriptor Y que hagan equipo ellos dos ¿Sabes? Ya El suscriptor también ahí, todo el rato Ayudando Vale Bueno Ya está aquí este Joder Siempre se queda en medio, eh Sí, sí, sí Siempre Eh, mira, mira aquí Gol, está solo Está solo Pero es grande, eh Es que estaba separado O sea, se ha chetado ahora Mira eso, sí Mira, mira aquí Mira aquí la pantera esta Vale, va, vamos De arriba primero, eh ¿Lul? Pensaba que era trick, eh Vale, perfecto ¿Le podías dar? Vale Otto Ahí va, abajo Lo han papado Le estoy dando un poco a este Le estoy dando un poco al... Sí, sí, sí A tu compañero de antes Mira aquí el... 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 El crystal este Ja Fuera 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 Cuidado que tenemos arriba Un bolón, no tires, no tires por ahí Vale ¡Dios! ¿Has visto eso? ¿Has visto qué bolón? Dios Dale, dale, vámonos Madre mía lo que he pillado Creo que está solo, eh El... ¿Sí? Se ha zampado el compañero Sí, sí, sí Vale, vamos ¿Está solo, no? Creo que sí Mata, mata el team, mata el team No, 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 no La he encontrado ya, la he encontrado ya Buah, es gigante, gigante Vámonos Clipas Buah, vamos segundos, eh Solo, solo estos Sí O sea, los únicos más grandes Arriba tenemos al compañero de antes Al amigo ¿Dale a ver? No, no llego Chétame todo ¿Lo he caído? No lo he matado, no lo he matado No, no queda casi Ahí puedes darle Le estamos aquí Reventando la vida Y tienes que antes Antes nos la ha liado Esa fue la de antes, macho Por la de antes, por la de antes Vale A ver, debajo Uh Ha estado para poder dobles, eh Vale, están viniendo Uy Están viniendo, eh ¿Este es el compañero o no? No, es ese No, es ese Es el que viene por ahí Sí, sí, vienen por aquí, eh Yo creo que si salimos Será lo mejor, eh Es que mira lo que tienen Buf Hombre A ver A ver A lo mejor podríamos haber hecho algo, eh Están quedándonos demasiado atrás, eh La están liando mucho La están liando mucho Sí, sí, es que juegan, juegan raro Juan Dios, el que la has liado soy yo Un poco seguro, Juan A ver Vale Vale Vienen a por nosotros, ¿tú los ves? No, no, no Ahora no, ahora no Debajo, debajo Vale Vale Vale, ya Vale Mira, una bola de baloncesto ahí Sí Joder A ver, puedo llevar por ahí Vale, ahora, ahora Vale, hay otro ahí detrás, eh Sí, es perfecto Una calavera Vale Vale Le puedo meter po' pero es que viene el otro Wow ¿Pincho? No, no hace falta No No se tira ni nada, tío Vale Cuidado con este, eh Igual se tira un doble o algo Mira el compañero De antes Luego... El pincho... Te va a petar, te va a petar Dame un to' Sí, sí, sí Creo que se ha quedado... No Lo puedo pinchar, eh Lo puedo pinchar Vétale, vétale Me cago en todo Con la cubierta, chaval Métel tú, métel tú No, jaja Vamos a perder más a eso Sí, vámonos, vámonos Vámonos Yo creo que es lo más... Espegurosa Sí Lo más lógico, sí Cuidado Gua, tío Ahí estoy arriba, estoy arriba ¡Dios! He muerto, tío Joder Aquí está el suscriptor Y es grande, eh Es algo que... Que grande ¡Toma! Buenísima Buenísima, tío Mira como hace mal Es un crack el suscriptor este, eh Vamos Vamos a ver, va Gol No está pasando, no está pasando Sí, sí, sí Vale, que grande, tío Sí, sí Vamos a ver A ver No, si no pueden, no... Yo creo, eh No, no Entre debajo Vale Cuidado con el pincho Ahí tú te la quité Vale ¿Vale? Un trick al... Al T-Rex Una, dos y tres ¡Dios! Buenísima Dios, es un compañero y todo por medio, eh Mira, mira La pantera esta ahora sí que va a pillar, eh Porque somos más grandes que él Vale, va Buah, es que... Eh... Tenemos allá... A la derecha tenemos a unos... Mira, lo han pinchado ¡Ah! Quería quitar el pincho Vale Dale Dale, tú Vamos ¡Oh, qué buena! ¡No! Qué suerte, qué suerte, tío Se va a morir No, no, tenía un virus Un pincho detrás Mira, trick, trick Estás lejos, eh Una... Un pincho ahí, eh Buah Buah Brutal Buah, tenemos al grande encima, tío Brutal Se va un poquito, se va un poquito Vale Mira, el suscriptor está aquí, eh Y es grande el suscriptor Es grande, es grande Pero... Pero... Es muy grande No veo nada Mira, si nos pones para la derecha Que nos hacemos un trick a este Vale Mira, un fake Un fake Lo estoy viendo en él Vale Lo he visto un poco No, lo que ha hecho Vale, vale, vale Arriba... No sé lo que hay Pero... Parece grande, eh Sí, es el grande, eh Arriba Pero si nos cogemos a estos No puede ser mucho más grande que nosotros, eh Ya Sí, pero no te fíes que... No te fíes que viene, eh Viene, viene a por nosotros Me quedo con esa de detrás Y lo pincho A ver... No... Sí, sí, sí A ver si puedes No... Te voy a pinchar, te voy a pinchar Te voy a pinchar, te voy a pinchar Lo quito... Ahora, ahora Uy... No, no, es muy chiquitín Vale, vale, vale Eh... No vamos a poder salir, eh Estamos encerrandonos Pincho Dejo el pincho, dejo el pincho ¡No! ¡No, tío! Joder Joder Joder, de verdad, eh No, no Vamos Dale Bueno Vale, vale, vale Vale Vale, adentro Cuidado que hay otro Kraken aquí, eh Sí, es muy grande, es muy grande Mmm... No sé qué puedo hacer No me gusta, no me gusta No me gusta Pincha Vamos Vale, vale Vale Vamos Entero Entero y cuidado que... Dios Dios Vale, me he zampado el suscriptor O sea, es que... Se pone el sub en medio, tío Joder Vale Vamos a ver si podemos esquivar ahí un poquito a los primeros porque llevamos aquí un buen rato ya, eh Y no hay marea Es que no hay marea No hay marea, pero es que no hacemos mal, ¿sabes? Lo hacemos como siempre, pero... Todos los días últimamente a mí me pasa eso Voy súper bien, siete, ocho mil, aparecen los primeros Y a tomar por saco Vale, va Venga El tema es no acercarse a ellos Pero... Pero... Pero es que es difícil porque es... Ocupan toda la pantalla, tío Sí, sí Vale, debajo he visto un Kraken, no sé... Bueno, no está mal, ¿no? Le meto inmenso dos Vale Vale, bueno Aquí están ¿Están ahí? Sí, muy grandes Bastante No sé si la ha liado... Qué va, qué va a liar Dios mío Tenemos que salir para izquierda, eh, porque estamos en el límite por derecha Es que no... Es que no... Yo no lo veo esto No, no, no Te cebo Salimos, salimos, salimos ahora Corre Se ha lanzado por alguien ahí Oh Dale, 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 dale Saco Vale Vamos Hola Me he echado lo que pasao Me cago en todo, tío No, pero no me hagas la guarra, tío Teo Me cago en todo, tío, de verdad, eh Es increíble, tío Es que no se la juegan, tío Vale, vale, vale No solo este, eh Sí Lo pincho Y... para dentro Vamos a ver Vale Es que es eso Vamos bien Pero ya cuando... Empiezan a venir los tochos, pues... Es que no podemos contra ellos Sí Es que es imposible Arriba... Vale, dale tú Vamos Cuántos tenemos ya? Si es que tenemos que tener 4.000 o si, no? Uff, es grande, eh No? No? A ver Vale, le he pillado una parte, eh No, no, no vayas, no vayas Vamos Dios Buenísima Vamos Vale, vale, vale Ahora sí que vamos Uff Ya te cuento Lol Si bien se va a 6 a... Me lo como, eh Ya de arriba Vale Bueno, entero 10.000 10.000 10.000 puntillos Yo creo que es la vez que más hemos conseguido, no? Uff Sí, pero... Más o menos Para los primeros tener 10.000 o tener 8.000 da igual Ya, ya Es un espacio y fuera Es que es así todo el rato Es de verdad Es estresante Es que estresa mucho, eh Flipas Voy de estresante Esto no es sano Esto no es sano Es que no es sano Vale Vale Un trick Oye Tira hacia el medio No puedo, no puedo No 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 Aquí te has pinchado No me entiendo No Uy, va Si No es mal que no has tirado más Vale 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 Oye, que Esto es que? Que empapar con ellos Por fin Dale a este Uah, abajo Si Un enorme Un enorme Vale Dios Casi la nieve Dame, 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 dame Vale Tiene exactamente el doble que los otros Tupo Tendrán unos 20.000 ahora mismo Y nosotros tenemos 10.000 Vale, vale, vale Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Si, si, si Tenemos que ir para abajo, para abajo Ves, bajando Y estamos encerrados Uah, tienen otro debajo, eh Lo ves, no? No, no Uah, chaval Pero que ese, es compaero Oh, se le come, se le come Ah, no, lo han perdido todo O sea ¿Cómo? Que suerte, tío Eh, ven aquí Voy Ven, corre Que esta solo Que esta al 27 Que no puedo, que no puedo Que no puedo Vamos No, esta en medio el otro Se va, se va Se va, se va Vamos No, 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 no Joder Tío Debería de haber atacado, pero Qué tensión, qué tensión, qué tensión Vale, 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 vale Ahí viene No puede ser, tío No puede ser, de verdad Cuidado con el pincho Joder, cómo se ha lanzado, tío Pero qué pasa en esta vida Haz un bomb Haz un bomb Estoy, estoy, estoy a la izquierda Me cago en el... Tíramelo ¡Nol! Buena, 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 buena No, por favor Si estaba al lado, tío Y me ha comido el puma ese Me cago en... Vale, izquierda del todo Joder, joder Primero está así Me peta, tío No puede ser Aguanta, aguanta Tío, aguanta que estoy con un pavo Que tiene 27.000 encima, tío Ya He muerto, he muerto Bueno, chicos Lo hemos intentado ahí un montón de veces Es que al final Bueno, casi recuperamos algo ahí Con el... Con el pop ese que te han hecho No es nada Joder, sí, es que Me he plantado con 15.000 ahí en medio Pero, claro Tenía... O sea, estaba muerto Rubiño y no... No, y que tenían aún más Es que podían permitirse el pop Y fallar otro Y otro De verdad Es desesperante esto Yo no sé qué está pasando Pero es que últimamente Es que es todos los días esto Y es prácticamente imposible De dominar un server Y los que lo dominan Se quedan 3 horas ahí Sí Así que nada Lo dejamos aquí Ha estado bastante bien Han salido jugaditas ahí Guay y eso Pero imposible dominar esto Es que no se puede Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós